El son del yo y arroyo es lo peor ¿Cuál es que te sientes si apenas en el mar? Sabes que he estado ausente y mi amor no ha cambiado Te he vuelto, lleno del perigo y con el sueño más de quererte más ¡Salí de Parapá, Pará! A lo que yo doy en mi boca ¡Salí de Parapá, Pará! Tú sabes que hay en mi corazón ¡Salí de Parapá, Pará! Te he vuelto, lleno del perigo y con el sueño más de quererte más ¡Salí de Parapá, Pará! ¡Voy el payaso! ¡Esto ya! ¡Voy el payaso! ¡Voy el payaso! ¡Voy el payaso! ¡Ah! ¡Voy el payaso! ¡Ah! 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 Bonita y Juan Pau Amiga, la iglesia nunca me olvida Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú El amor de nuestro marido Siempre dice canto Que venga el cielo Que ha dado el sabor Y no queda nada Ni la semilla queda nada El amor de nuestro marido Cada vez de muy niño No pude separar La vida nos ganará Y la semilla queda nada El amor de nuestro cariño Que ha dado el amor de mi niño No pude separar ¡Va, va, 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 va ¡Gracias! ¡Gracias!